Esta es una cafetería Un puesto de loterías Y miran como están 42 millones, 9 millones, 10 millones de euros ¿Quién los podría pillar? Que lo echen Está prohibido, lo siento Hola Qué fuerte, voy a salirme ¿Qué tal estás, youtuber love? En fin Vamos a ver Hola, Clarita, ¿cuánto tiempo? A ver Bueno, bueno, bueno Me han dicho que no puedo grabar por dentro Por fuera, sí, por dentro, no Así que Esto es lo que hago Será cortito, voy Sí, bueno Sí, bueno A ver Sí, bueno Sí, bueno Sí, bueno que haces hola sendero conidero cocinero va a ser chiquitito el vídeo hoy a ver si me deja no me deja darte no sé por qué no me deja darte esto esto es una de móviles esta nutrición este es de depilación ideal y aquí de uñas y aquí tenemos para envolver regalos este es el parking ¿cómo estáis? creo que mañana llegamos al mercado vamos a ver está que enorme que me contáis si no tenéis a el sonidero cocinero cogerlo ¿vale? ¡Ecar! ¿qué tal jefe? me vas a matar me vas a matar que no he ido hola a todos de parte de partidos de parte de Esgar Esgar no tiene canal es cuenta orgánica Esgar hazte un canal ¿qué dice? ¿qué dice? tengo chico saludos a todos de parte de ¿qué es? yo estoy forever motivación Esgar te está saludando Clarita a ver si os puedo dar saludos Olga feliz viernes te deseo un agradable y ya sea Kayla no tengo no puedo darte moderador no sé por qué me deja no me deja hoy ya a ver para para la próxima semana si te animas sí es que me he quedado de dormida toda la me he quedado despierta toda la noche entonces imagínate cuando he dormido por la mañana no, no vamos a entrar vamos a dejar el carrito porque no nos dejan grabar en este y mira que he grabado porque lo tenéis tenéis parte lo único es que faltaba la otra parte pero su grata de hoy no quiere que grabe Dios vale no pasa nada le dejamos el carrito aquí y nos vamos a otro que si nos dejen grabar caminemos cuatro likes siete personas wow gracias a los cinco likes vamos por aquí y nos vamos a ir hoy vamos por esa calle ya fuimos nos vamos a ir por la otra por la del medio porque total lo que íbamos a coger ahí lo podemos coger en otro lado no pasa nada gracias por los likes quien ha llegado nuevo saludos a chi tenéis a edga que es encuentra orgánica hola hola youtuber hola como sigas andando te llevas el carro a casa casi casi nada pero lo iba a dejar en su sitio ya tienes el mío gracias a chi casi casi ese es el ofimax que ya lo grabamos el otro día y ahora venimos por aquí vamos amigos amigas con esos likes porfa para la bella mi Olga de Yemayá gracias youtubers love hola querida amiga hola las artes plásticas como estás bienvenida la primera directa que estás aquí no bueno tengo un problema que no puedo dar moderador no sé por qué será que tengo demasiados a ver vamos a ver qué decir tienes mi like gracias las artes plásticas el gara hasta amiguitos de alguno no que tienes ahí unos cuantos nueve personas 8 like quien ha entrado saludos clarita dice y eso es lo que dice hola youtuber love diversión y cultura y cultura boa tarde desde Brasil guau a ver uuuh espérate añadir moderador ya lo tiene uno no sé a ver si alguien más me deja escribir a ver si me deja de nada amiga Olga de Yemayá es un placer hacerles recordatorio a los amigos y amigas cae la cabrera me gusta mucho me gusta decirte Olga de mira un paso de operaciones con los minutos que tarda en ponerse en rojo veis ya hola las de colibrí hay algunos que quedasteis de la otra directa con vuestro moderador a los que no tenéis que no me deja aquí hay alguien que no ha dado el like hay 11 personas y 10 likes mira esta es una guardería para los niños chicos 10 a 10 quien ha entrado nuevo feliz viernes para todos en el chat feliz viernes skyla ha chiamasa buen jim de semana será fin de semana hola amiga caminando un poquito algo así como 5 horas no sé las que haremos hoy que simpático oye que no sale a que veáis como son los edificios aquí en esta zona esta es una carnicería de estas árabes pues bueno vamos a seguir para adelante los perritos hoy es un día muy 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 caluroso aquí en palma de los más calientes que hayan hecho en todo el año venga ya te has ido holguita no hay quien la gane caminando es incansable y ni agua bebe ostras el agua era lo que iba a comprarme el agua bueno no pasa nada y el eco ya se ha ido mi antiguo jefe muy bonito donde caminas Olga pues estamos aquí en las afueras casi de de palma ¿sabes? pues más bares más apartados del centro pero ya veréis que no no es mucho esto es un bar y aquí es de todo ¿quién se me ha ido? Olga eso es malo cómprate una botella y bebe porfa ya dije ya dejé mi like gracias sí pero es que yo me lo iba a comprarme me han dicho no aquí no se puede grabar digo digo que no se puede digo el primero que os hice era de de ese supermercado pero había una zona que no se había grabado entonces pero claro la diferencia es que si llevas el estabilizador que no sepa que sirve porque mucho no se nota no es lo mismo ir con el estabilizador que ir con el teléfono solo con el estabilizador ya he visto que me que me dicen que no y voy con el teléfono me dicen ni esta boca es mía no lo entiendo y así son las 8 de la noche ya oh no deben ser las 7 y algo todavía no son las 8 ¿qué hora es? a las de Colibri que tú tienes la misma hora que yo los plataneros que ya están ahí ay Dios mío youtuber saludos de parte de Beatriz Beatriz saluditos ¿cómo estás mi niña? por aquí hay mucho mucho gitano pero super se montan unas fiestas impresionantes ahí con la guitarra y bailando flamenco pero yo la voy a hacer más por la noche vamos a ver vamos a ver vamos a ver móviles para que quieras saber lo que cuesta y estos son de son libres las barberías y peluquerías vamos a ver es triste Beatriz saludos amiga hola las de Colibri se dice hola Emily Ríos hay algunos que tenéis el moderador de la última vez Emily ¿qué tal vas con con el canal? ¿ya has puesto algún vídeo? de que no tenga Emily Ríos que se la pille una farmacia no es la más grande y esta es una tienda que hay muchas ofertas mira ¿por qué ¿por qué Olgui, ayer hice una transmisión de una hora y no filtró ni Dios. Oye, Alita, a las de Colibrí, voy a tener que tener mi... Tú tienes esto, ¿cómo se llama? ¿Instagram? Porque por Instagram te puedo pillar. Y cuando vayas a hacer una transmisión, si querés, me mandas un mensaje en Instagram y me sumo. Así no lo haces sola, tía. Porque es un palo tener que hacerla sola. O si estoy en transmisión, ya vamos para allá. Todos para allá, hermanada. Olguita, estoy trabajando. No he podido. Lo tengo que hacer. Besos, amor, te dejo. Vale, cariño. Que te vaya bien el día de trabajo. Que hoy es viernes y el cuerpo ya lo sabe. Ay, espérate. Creo que me voy a ir al colmado ese que hay ahí. Que seguramente... Lo que pasa es que no sé si me va a dejar grabar o no. Oye, si no me dejan grabar, ¿no? Oye, cojo el agua, me busco otro lado. Las nueve de la mañana. Guau. Sí, es temprano. Pero ¿sabes qué? Tienes que mirar. En YouTube Studio, en las gráficas, hay unas cuantas gráficas donde te ponen los horarios en los que están más tus suscriptores. ¿Sabes? Te vienen unas barritas en azul por las horas y te dice cuándo están. Entonces, mírala por ahí para saber más o menos cuándo vas a tener más audiencia. Bueno, ¿sabes? Porque es que si no, va a ser una faena. A ver. Sin mi dejar. Voy a coger... No sé qué voy a coger. A ver. A ver. Una refrescante. ¿Qué de cosas hay? Cuando hay mucho, no sabes qué coger. Esas bebidas energéticas no me gustan. Una Coca-Cola. Chao. Hola, ¿qué tal? ¿Volta? No, cariño. A ver. A ver lo que tienes por ahí. ¿Cuánto es? Dos euros. A mí la la tengo aquí. Esperate. Te lo voy a dar así. ¿Quieres la copia? No, cariño. Me voy a llevar la tercetita, ¿vale? No me voy a sonar. ¿No hay mí, no? Sí. Ahí voy. Hasta luego. Hasta luego. Si es que no hace falta. Hay que hacerlo normal y corriente, yo creo, ¿eh? Entre más importancia le des a la cosa, peor. Oye, nosotros nos íbamos por allí. Ja, 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 ja. Baja, ¿eh? ¿Que has caminado mucho? No, todavía no, Achy. Todavía estamos como aquel que dice, empezando. A las de colibrí no llego, no llego la suscripción. Mira, están pasando cosas muy raras con las suscripciones estos días, ¿eh? A aquel grupo que voy siempre le están diciendo que se le cae la suscripción. Pero vamos, que Zenón de Centenario se ha llevado el récord Guinness. 100 suscriptores se le han caído a ese hombre, tío. Madre del amor hermoso, a mí me da... A ver, se me cayeron 59. Ya, llevamos 59 que se han caído. Digo, si se me cae en 100, me da un telele. Vamos, desde luego que borro, borro isofactamente los suscriptores a la vista. Voy a hacer un vídeo de cómo se quitan los suscriptores, porque hay gente que no lo sabe. Porque sí, está muy bien. No, es que no, tenlos a la luz. Porque si los tienes a la... Hay mucha gente que desconfía y no se apunta porque no los tienes a la luz. Y digo, mira, el que quiera apuntarse se va a apuntar. El que no se quiera apuntar no se apunta. Pero desde que los he vuelto a poner a la luz, he vuelto a tener bajadas monumentales. Y no puede ser. No puede ser. 59 suscriptores. Que pocasimasías ya tenía la comunidad. Pues no. Otra vez para atrás como los cangrejos. Llega un momento que te toca un poco la moral. Así que ese va a ser otro de los vídeos que haga. Porque ya estoy muy cansada de perder suscriptores. Y lo peor no es eso. Lo peor es que hay suscriptores. El otro día me dijo Elio. Y es un suscriptor que está desde el principio. Dice, Olga, que se me ha caído tu suscripción. Dios. No, no. Y que se me han caído ya lo sé. Pero vamos, que se caigan también los que están fijos de tiempo. Y que te ven los vídeos. Ya eso no es normal. Porque están fijos, ¿sabes? Y está Elio. Es uno de los que está desde el principio. Y si se le ha caído su suscripción. Digo, a saber cuántos más. Entonces he ido. Tanto en directas como en comentarios. He estado revisando los comentarios. Para ver si alguno me faltáis. Pero no sé. Porque claro. Si a mí me ha pasado. También mis suscripciones pueden haber pasado. Y pillé a una chica. A una chica que me había pasado. Digo, no puede ser si hasta lo he suscrito. Y es que cuando me suscribo. Cojo. Veo primero el vídeo. Después le doy like. Veo otro vídeo. Le doy like. Y es ahí cuando yo me suscribo. Para quedar fija. Y posiblemente. Le vea otros dos vídeos más. Pero ni por esas. No sé qué ha pasado. Porque yo he tenido muros de chat. En los cuales he ido a escribir. Y no se me fijaba el mensaje. De todo el mensaje. Le daba refrescar la página. Y tenía el mismo problema. Que no. No había manera. Mira. Guau. Esta. Me encanta. Esta tengo que poner. En esta encontré el dulce de guayaba. Qué cosa más rica. Mira que a mí me encanta la guayaba. Pero encontrar aquí algo de guayaba. Es un milagro. ¿Sabéis? Vamos a ver. Esta parte de aquí. Que aunque haya un short. No está completa. Así que. Para adelante que no vamos. Aquí. En las esquinas. Siempre encontráis. El nombre de las calles. Este lugar está súper bien. Y tiene un cine. Y hay wifi. Iba a salir a las cuatro. Pero a las cuatro. Hacía un calor. Que digo. Bueno es que si yo salgo a las cuatro. Me derrite. A ver quién es el valiente. Que sale a la calle. A las cuatro de la tarde. Yo no. Este es corchador. Vamos allá. Hasta donde nos digan. No podéis grabar. Igual no nos dejan grabar todo. Este está en un short. Cuatro personas. Guau. Qué caída. ¿Quiénes estáis? Agua. Ya me he bebido Coca-Cola. Coca-Cola. Mirad cómo está esto. Abarrotada de gente. Adiós. Bien. Por favor. Y. Y. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Cine Ciudad! ¡Escorchador! Aquí yo ya venía A ver Café Tres Bandas Son dicha días Qué bueno Más en la cancha hay gente así de simpática Y seguimos por aquí Yo te vi uno que estabas probando Los datos Y se te veía bien, no como aquel día A quemar Madre mía Se te movía todo, todo, todo Dios, qué rabia Cuando no es cosa tuya Da rabia Y salud y Steel Por aquí a la que se te veía todo Take a la que se veía todo los de la que se veía todo Si te ves todo Te ves todo Te ves todo Te ves toda Está chulo, ¿eh? Esto es como un laberinto, ¿eh? ¡Madre mía! Es un antiguo esclavo. Qué pena, no se ve. Yo sí lo veo, pero vosotros no lo veis. Espérate. Por aquí, pero por otro lado vamos. ¿Está bien aparte? Que no sé dónde estará ahora. Pero que era de tapas, ¿sabes? Sí. Pues yo creo que lo mejor es tenerlos ocultos, ¿eh? De verdad. Porque cuando yo los tenía ocultos, ¿sabes qué pasa? Que... Hola 66, sí. Cuando yo los tenía ocultos, no se me bajaba ni un solo suscriptor. Entonces era suma, suma, suma. Pero desde que los tengo a la vista, bueno, las caídas son monumentales, ¿eh? No sé qué dice, sí, es que hay gente que sienta mal que los tengáis ocultos. Yo no entiendo por qué. Yo no entiendo por qué. ¿Qué criterio cogen para apuntarse? Vale, ¿ahora por dónde querés ir? ¿Derecha, izquierda o frente? ¿Por aquí? ¿Por ahí? ¿O por aquí? Sí, claro. ¿Mi momento de paz es buena? A ver. Sí, no. Olga, ni Hachin y yo tenemos llave. Lo sé. Estoy dándoles, al igual que los demás, ¿sabes? Para... Pero es que no me dejan, no sé por qué. Escúchame cogerlas a ellas. Hola, Jessy. A ver. Soy de Oriente. No sabía que eras cubachi. Sí. Yo sigo a muchos cubanos. Muchos. Hay muchas personas, niños. Ahí, Olga, de Yemayá. Sí, por eso sé que más se hace. Sí, eso se paga mucho. Yo estuve en España cuatro meses. ¿En qué parte de España, Hachin? Saludos, Olga, hola, Maida. Maida. Avella, dice bendiciones al chat. Yo tuve tres corazones. A ver, la de Colibri. Era que no conectaba a la red Wi-Fi del telecable. Ah, yo es que tengo comprado los datos, ¿sabes? O sea, tengo datos ilimitados. No necesito la del Wi-Fi para nada. Porque al final, cuando te compras tarjetas, pagas más que si lo compras, haces contrato. ¿Y queréis verlo? No es caro, ¿eh? Está barata la tienda esta. Qué tiburón más chulo para hacerte tatuaje. Y es otro Colmar. Esta es una peluquería. China. Ya veis cómo son las casas por aquí. Estos son pisos. Pisitos. Compra fresca. Esa clase de supermercados, pues se le deben poner mucho los sudamericanos. Mierda. Y mola. A mí me mola. Es decir, porque es como ir a una plaza. Soy un rey de todo. Ella es más barata. Cacete puertos. Bar latino. ¿De dónde es esa bandera? Puerto Rico. De Puerto Rico. No sé si sé que te tengo sin llave, pero no es. ¿Qué zona es? ¿Vivienda o comercio? No es mi intención no daros la llave, ¿eh? Ojalá los pudiera dar a todas, pero es que no... Por más que le toque el nombre, no me da la opción. Te dejo mi link y mi suscripción. Gracias, soy sexy. Escuchadme. Los que no los tengáis, a los que no los tengáis, a los que no tengan llave, por favor cogerlos. Gracias, youtuberlog, por mover el chat. A ver, por esta calle ya vinimos el otro día. Así que vamos con la otra de allá, para no repetir. Bendiciones, Olga. Oviedo. Ah, Asturias. Es Asturias. Y me trataron bien así. Los asturianos. Tengo, hay unos cubanos, que tienen, están en mi tierra. Y tienen un canal de YouTube, que se llama, la familia Chuchi. Donde están ellos, es mi tierra. Buah, cada vez que los veo, no voy a la lloradera. En la lloradera de estar ahí. Si no los tenéis, cogerlos, porque también son una familia súper guay. Tipo como, somos los Pons, que también es otra pareja súper, súper guay. Pero estas tienen un niño chiquito. Estaba muy famosa la tienda, el Corte Inglés. Sí, hemos ido al Corte Inglés. En Navidades. Yo tengo la tarjeta de ahí, es súper buena. Encuentras de todo. Demasiado. De nada, mi querida, la Olga de Yemayá. En algún lugar del mundo. Apoyando tu canal. Muchísimas gracias, cariño. Saludos desde Cuba. ¡Guau! Impresionante desde Cuba. ¡Qué bueno! Doblemente agradecida, porque sé que ahí no tenéis tanta cobertura como en otros sitios. Yo no los conozco. Mirad a ver si en algún lugar del mundo... Mira, la cruz roja. Vamos por aquí. Que por esta calle no hemos ido. Bueno, no hemos ido, no. No la hemos grabado. Yo he ido por todas. Colibre, azul, hola. Hola, Olga. Soy Juan. Estoy con Javi García. ¡Anda, mira! Juanito. ¿Cómo estás? O sea, ¿me sigues tú y Javi García no me está siguiendo? Le voy a coger. Sí, la tía del esposo. Tenía negocios allá. Edificio joyería y en Madrid muy bien. Juanito, ¿qué estás de guardia? Voy al canal de Cubán. Al canal cubana. Voy a tu canal cubana. Claro, hombre. Entre paisanos tenéis que... Que apoyaros. A ver si vamos a estar apoyando los que no somos de Cuba. Los cubanos y los propios cubanos nos apoyáis. Eso es para pegarse un tirón de orejas. Y mira que hay un montón de cubanos. Así como los puertorriqueños, los salvadoreños, los hondureños, todos apoyan unos a otros. Vosotros también. Los brasileños también se apoyan mucho entre sí. Sí, claro. O sea, que estás de guardia. A ver, que no os lo estáis pasando bien entonces. Gracias, Juan. Gracias, Juan. Muy bien. Pues te lo estarás pasando bien. Oye, Juan, ¿tienes canal? Juanito. Juan. A ver, ¿qué pone? No, no lo pone. Ay, ay, ay. Mira un dálmata. Esperando. Ahí tienen para sujetar a los perros. A ver. No sabía yo que estaba Juan por aquí. A ver. No, no. Después te cojo, Juan. Si tienes canal. Qué bueno. Oye, por cierto, ¿quién no tiene a YouTuber's Love que ha abierto su canal el otro día y no ha dicho nada? Vamos todos con él. Que tiene buena música. Lo que no sé, YouTuber's Love, sí. Sí, este, ¿cómo se llama? ¿Cómo andarás con el copyright? Porque ya sabes que... Que YouTube no pasa una. ¡Hombre, don Pascual! Está aquí. Bienvenido. No tengo para darle llave. No, tampoco me deja. ¿Qué tal está, don Pascual? Bendiciones a todos. Hola, preciosa, alas de colibrí. Ahora te cogen. Os cogen a todos los que tienen... Hola, YouTuber's Love, de parte de Don Pascual. Muchos ya os conocéis del grupo. Y la que no tengáis. En algún lugar del mundo te faltan muchos suscriptores, nena. Mira, aquí es un sitio donde yo voy a donar sangre. El banco de sangre. Que, por cierto, hace tiempo que no vengo. Ya me toca. Porque cada vez que salgo al extranjero, me castigan un año sin donar. Pero ya ha pasado el año. Bueno, el año y más de un año. Me castigan. Y no puedo donar sangre. Qué pena. Más grande. Estoy en Cuba. Sí, nena. Pero tienes canal. Hola, muchachos. Sí, supongo que sí tengo, ¿no? Mis recetas. Unos saludos. Estos también son contenedores. Lo que pasa es que van ahí abajo. Nada porquería. Mira qué bonito. Residuo en Canadá. Estoy en Cuba visitando. Por chulis, pues haz vídeos para el canal. Oye, en Canadá tiene que ser eso bonito, ¿eh? ¿Has visto la aurora boreal? Mis recetas. Gran amiga, le quiero mucho. Gracias por los 19 likes que me han dado. No sé quién ha sido, pero muchas gracias. Qué gran recorrido. Por los 20. Qué gran recorrido. Amiga Olga. Gracias por llevarnos contigo. Pues os voy a decir una cosa. Estoy muy cerca de la casa de él. A ver si está por aquí. Igual está. De nuestra amiga Pepi, ¿eh? Porque vive cerca del tren. El tren está un poco más adelante. Olga, pega atención. A una repetición. Cuidado. Hay recetas. Especionado. Cuidado, Olga. ¿Qué pasa? Aquí, apañándote de corazón. Caminan bastante. Acabo de verificar que la suscripción de YouTuber Law me la habían quitado. Por eso. Verificar todos. Hombre, si os llega lo que han hecho, desde luego que no. El vídeo que ha subido, no. Pero si veis que alguien no os ha llegado, no os llega, igual se ha caído vuestra suscripción. Pero sí, ¿eh? Esta semana ha sido impresionante. La cantidad de caída de suscriptores que ha habido. Esta es la bar. Barbería. Cortar 7, afeitar 5, cortar y lavar 9, mechas 10, tinte 8, alisado 10, y niños, ni pone. Pero son para hombres, ¿eh? Esos son los precios de aquí. Acarillo, ¿eh? Parece que no. Pero antes era mucho más barato. Antes del bichillo. Acaba de verificar. Olga, amigos, buenas tardes. Buenas tardes, Nesterín. Bienvenido. Qué bueno. Nesterín, no puedo. A ver. No, todavía no me deja. Eso, no sé por qué es. Porque yo veo, achi, que ayer estaba dando a todo el mundo. Achi, tú luego haces las directas a través de YouTube. Sí, amiga, repitiendo lo mismo. Ya me suscribí otra vez. Muy bien. Qué pena. La verdad que por aquí casi. Bares. Farmacias. La romanita. La romanita. Ay, esta es la romanita. A ver. Si es lo mismo o no. Porque había una que era la romanita que estaba para otro lado. Y ese era uno de los argentinos. Argentinos o uruguayos. No, argentinos, creo. Que hacían pasta tradicional. A ver. Sí. Pues se han puesto otra tienda aquí. Qué bueno. Mira, a ver. La romanita. Desde 1800... 1989, perdón. Y está buenísima. Totalmente casera. Trasen en el acto. ¿Qué quieres? Ravioles, espagueti, lo que sea. Pero claro, hay que pagarlo. Pizza, hola. Uy, que me mola pizza. No sé cómo sabrá, pero huele bien. Hospital veterinario. Este es grande. Colegio Jesús de María. Jesús María. Pau. Quinta avenida, peluquería. ¿Os dais cuenta de las persianas mallorquinas? Estas son típicas de aquí. Y nos aproximamos. Gracias por los 21 likes. Hola, Nestrin. Estamos al 100. Por supuesto. Mini Marque. ¿Ves? Otro. Estos siempre están abiertos 24. De chinos o de... O sudamericanos o árabes. Te lo abren siempre. Son listos. Porque así siempre ganarán dinero. Y se podrán traer a todas sus familias. Apoyo a Olgui. Colibrí azul. Hola, Tulbo. Oye, te llevaste la llave para casa. Míralo. Qué suerte ha tenido. Quedaron llaves de la última directa. Lo peor que ahora no me deja. Hola, Tulbo. Saludos. Oye, Tulbo. Y yo... Mira. La estación de tren. Vale. Vamos a ver. ¿Qué hora serán? Será la hora de que... Vamos para allá. Por aquí cerca vive... Pepe. ¿No está? Por ahí en alguno de estos pisos. Porque está cerca de las vías del tren. Y aquí en Bárbaro. No sé que las vías del tren son estas. Vamos. Hola, cuentos. Hola, youtuber Lowe. Vamos por más, mi querida Olga de Yemayá. Youtuber Lowe. Hola, Colibrí. Ya pasé contigo. Chicos, pasar con todos los que no tengan... Los que no tengan llave. Porque ya que vosotros habéis tenido ese privilegio... Ya después que os devuelvo... Y apuntaros... ¿Con quién vais? Porque se han caído un montón. ¿A ti se te han caído, Tulbo? ¿Y don Pascual se le han caído suscriptores? Porque se han caído casi todo el mundo. Suscriptores. A ver si tenemos suerte. Y el tren... Está en la estación. Porque suele estar en el... En el pueblo de Sawyer. Y a veces duerme aquí. Y otras veces duerme arriba. Entonces, vamos a ver... Mira qué edificio más bonito. Super moderno. Antiguamente, en ese túnel... Que hay ahí por encima del... Donde el puente... Ahí en el medio... Por ahí abajo pasaban las vías del tren. Ahí en este... Ahí está. Ay, en esta de aquí... De la esquina de Comunillo. Se come muy bien. serán de verdad es que como ya hay tantas tantas que parecen que son de verdad y después las tocas y dicen coche y son de plástico son de verdad mola a ver cómo vais por ahí y tu casa la dejaste de pres donde empecé no ves que entró mi jefe el antiguo jefe que yo tenía dice casi lo llevas para casa por el carrito dijo no lo voy a poner en su sitio y me dijo veinte un día tenía que haber ido esta semana pero digo será otra semana porque resulta que todas las noches he estado para allá para acá de directo a directo y cuando me he querido dar cuenta me he dormido siendo mañana y para ir a visitar el trabajo mi antiguo trabajo tiene que ser por la mañana por la tarde es muy raro que te dejen visitar lo chamba y esa bandera de donde es alguien sabría decirlo se me han caído como 15 vale si, si, no, no se nos ha caído al mundo entero no solo a ti a todos me ha bajado pero no sé por qué pero a todo el mundo en general digo a ver si te lo preguntaba por saber si hay alguien que se haya librado porque vamos es que no es normal la caída monumental no vayan al mismo canal en manada que se caen porque voy con la de apoyo y ellos vienen a mí a mí solo se me han caído ciento veintiocho en dos días como ciento veintiocho llevas el récord wow ciento veintiocho turbo es decir desde antes de ayer para acá me cago en ti y yo me quejaba con cincuenta y nueve y se te han caído ciento veintiocho guau 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 qué bestialidad me da algo te lo juro me da algo si se me cae ciento veintiocho me he hecho llorar seguiría pero no iría a coger a nadie yo que quiera que venga ay dios mío nada es broma seguiría cogiendo no me conozco si ya tenía canales desde antes siendo siendo esto una cuenta orgánica que a veces se echa de menos es más cómodo ser cuenta orgánica no tienes esas tensiones porque la verdad que hay mucha gente envidiosa por el mundo que siempre no pueden ver que que tú avances por miedo mira que chulo diseño wow que vamos a tener suerte no me lo puedo creer voy a tener suerte que está abajo puede ser que tengamos suerte que tengamos triste tengo que que buscar elementos en la vacía que ya nunca nos llevemos hasta ese extremo pero vamos sí pues comprobaros cada uno a ver si entre vosotros los tenéis porque vamos yo me he ido en las directas que he estado y he ido comprobando antes de coger a nadie he ido comprobando lo que yo conozco a ver si lo sigo teniendo mire porque es increíble no me está mirando no me está mirando la ropa pues cierras 128 se cayeron a las de colibríola buenas tardes chinosierra saludos la hay 22 muchas gracias qué ha pasado si era el 22 y ahora hay 30 don pascual cómo estás yo pasé contigo a chi chinosierra hola saludos amigo felipe marquez hola mira que os dice adiós buena tarde qué simpático cuenta esa historia apoyando de corazón hola chino hola chino el tulbo hola saludos saludos felipe marquez bendiciones felipe marquez saludos amigo jolín no puedo dar de verdad a ver no está como bloqueado porque en el móvil se le aprieta al nombre y te sale una una lista un listado y abajo de todo todo pone añadir a moderador y le das y lo añades pero ahora mismo como que no está pues yo tengo ganas de subir en ese tren que nunca he subido en ese tren es uno de los trenes más antiguos vamos por aquí da gusto lo bien que se está ahora mismo el sodio y el strad siete personas y si queremos comprar libros usados viejos ahí tenemos por si alguien quiere comprar a veces encuentras libros que no encuentras el café de la parada y vamos por las avenidas aquí hay un parque super grande hay un parque 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 y ese que lo esa es la plaza España y ahora nos vamos por las avenidas ocho suscriptores quien ha llevado a ver a Chivila hola saludos a las de colibrí saludos de parte de Chino Sierra a las de colibrí te dejo con colibrí azul y otro más vale muchas gracias saludos en el norte de Carolina wow Estados Unidos saludos Felipe Marquez el mexicano que está en el norte de Carolina México Cuba a mí se me han caído 128 en menos de tres días Dios mío ¿qué has pensado cuando cuando bien venidos amigos a mí no se me han caído que a ti no se te ha caído no hables muy alto no hables muy alto cuentos e historias don Pascual pone al 100% dando la mano a mí se me cayeron 50 sí pues mira el tulbo cariño a mí se me cayeron 59 y a tulbo se le han caído 128 impresionante yo decía que hace no el centenario se le han caído 100 decía esta mañana Dios mío y otro otro también 80 y tantos y ahora viene tulbo y dice 128 record oye podríamos hacer un tomalo ya para ya porque es que esto ya no podemos hacer otra cosa se caen se caen todo el trabajo de mucho tiempo no ha servido nada pero bueno ahí está esta es la calle principal de Palma de Vallarta ¿vale? donde encontramos Mango Junior Mango Keys ¿sabes? y nos vamos hacia aquí abajo hacia el corte inglés este es el mango normal de hombres y mujeres me encanta esta tienda azul eléctrico y verde rosa fuchsia blancos ya sabéis los colores que se llevan ¿vale? y lila ok ahí tenemos Pimor que este cosmético Covid esta es nueva ¿y qué había aquí antes? así ¿eh? no Sara todo blanco crudo rosa fuchsia bien Tennessee esta antes era una tienda de ropa creo que se ve más chula que llevo la ola perfumería Tintín que aquí es muy típica esta en en la isla y si te haces socia te sale más barato Zarajón buenísimo me encanta Zarajón y los ambientadores para la casa son espectaculares y Máximo Dutti corchulis como yo de su padre con saco de patatas naranja verde y blanco ya sabéis esos son los colores de moda oye mira que chulo para hacer un short y poner hasta muro esto esto era un estanco y sigue siendo un estanco porque los estancos no cierran y vamos allá y el corte inglés Hachi uno de ellos porque en Palma de Mallorca hay dos vamos a ver los escaparates esto es para niños aquí es un sitio donde paran casi todos los autobús y de los que no paran aquí paran en una boca calle aquí no se puede con blanco las plumas relojes los cascos esos cascos para para el turbo radio gucci y aquí es le está pintando 12 horas un bim color color ceja eso y ahora estos son helados súper buenos me gusta a mí estos helados porque tú eliges cómo hacerte el helado entero todo es natural a ver para los chicos pero el mostaza un poco de naranja y negro vamos a ir por todas las avenidas venga esta es otra de las calles que haremos que es otra de las principales la calle aragón vale es súper larga súper 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 larga pero es lo que hay que es decir ¿quién dijo miedo? que hemos caminado mucho más ay dios que está que antes esta calle que antes era que antes era que antes era arango ahí o en esa otra parte vale desde cualquiera de los dos sitios por eso si no otro en la plaza que acabamos de pasar la de españa donde la estación en frente a justamente donde os he dicho el hombre este que que vendía libros esos son los tres puntos clave para coger cualquier número de autobús e ir por toda la isla por toda la ciudad perdón porque para la isla está justamente al lado de donde el hombre que vendía los libros oye como es que tengo cuarenta y tres lágrimas en este momento ha entrado tanta gente mira que cosita más graciosa eso es para hacer de cabeceros dos iguales de cabeceros y vamos que nos vamos el otro corte inglés lo encuentras en otro de los en jaime tercero que está ya hecho un paseo por palma nocturna ahí lo verás vamos a ver si me deja y esta es otra de las calles más más importantes que también la caminaremos esta es la calle manacor pero vamos a seguir por las las avenidas no 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 me lo puedo creer ya alguien ha hecho brujería no ha hecho más que borrarse y ha hecho aumentar los likes porque esto no puede ser cuarenta y cinco likes muchas gracias a quien quiera que sea me quedao su like el turbo saluditos amigos chino sierra se te han caído algún suscriptor gracias turbo te visitaré con la de mi apoyo soy sexy voy a esperar oh jajaja oye como hace esto casinos casinos en fin yo voy con todos pero a saco vamos a ver gracias sachi hola que llamo allá en españa ando yo también yo también ando en españa pero que dominó eso tú eres nuevo aquí a ver bello bello estos vídeos muchas gracias en algún lugar del mundo hoy hola es que las personas más apoyadoras tú no sabes la cantidad de cuentas que yo tengo suscriptores madre mía madre mía hoy 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 son guadileos no nd esta es para comprar y venta de oro de mi gatita, por ahí abajo, que la he dejado dormidita, esta es una pizzería, yo creo que como no quiere que se pueda con que estés aquí en un vídeo, ya me estás apoyando huele muy bien esto antiguamente era una casa de empeño ya han puesto una clínica dental, las casas de empeño se han ido a quiebra wow qué fuerte, ¿no? pero no me dejo fiar, ni voy a muchos canales en el día voy muy poco a poco despacio pero seguro voy a los que tengo interactuado con ellos no, yo primero voy a los que yo cuando me vienen a una directa son los primeros que ven acaba de la directa es lo que hay hay que cumplir y después ya veo los demás y si hay directas me meto porque me encantan las directas es como si estuviéramos todos juntos de fiesto que en cada directa oye, Hachi la tuya del otro día que has debido de tener unas cantidades de visitas increíbles porque te la está publicando YouTube no, vea la de veces así que a ver en algún lugar hola hola en un lugar del mundo hola a todos saludos en general hola Felipe saludos ¿en qué parte vives en un lugar del mundo de España? a ver cuéntanos ¿qué parte de España nos vas a enseñar? esto es un cuartel de tierra todo esto desde la esquina esa a ver desde ahí hasta ahí y después para atrás voy a decir el calor ¿qué hace? a ver turbo entro con soy sexy apoyando de corazón corazón gracias yo regreso de corazón si es cierto que lo regresa cumple con lo que dice la regreso en 24 horas vamos que vamos escúchame que se regrese 24 48 da igual no pasa nada no tiene que ser 24 yo creo que igual se nos están cayendo porque regresamos a los 24 quiero entender porque se ha habido tanta caída pero 128 tú lo me dejas alucinar wow me da algo bueno bueno llegamos como una hora y 23 caminando una hora y 23 y os voy a meter por el casco antiguo en lugar de llegarme hasta os enseñaré ahora el mar pero me voy a llegar hasta el casco antiguo o vamos al mar y subo para el casco antiguo que también puede ser el teddy teddy es una pasada aquí encuentras de todo y barato todo y barato mira un euro las chancas para llevar vacu a la cuenta y además que salen buenas que no es que salgan malas porque yo compré unas y digo por decir que me compro algo porque no encontraba nada que quisiera y me duraron lo que no está escrito digo holy me compro unas caras me duran nada un mes me compro unas chuchurrías que dices nada está para andar por casa y te duran tres años digo es increíble mira por ahí abajo es donde acabé al final de esta calle es donde acabé el reto de ave arte diseño y más así que nos iremos por aquí veis el mar allá a lo lejos anda que esta estación ha salvado a muchos por las noches esta está abierta porque aquí no hay muchas gasolineras que estén abiertas 24 horas con lo cual puedes echarte kilómetros y kilómetros y no tener ni una abierta y si se me acaba el combustible y no no he logrado encontrar una gasolinera que esté bien a ver que está pasando aquí este edificio que tenemos aquí este en la seguridad social estoy haciendo el paro aquí está el paro y el sepe las dos cosas cuando no tienes trabajo te has quedado sin trabajo y tienes que venir aquí y esta es la delegación de defensa ya no nos vamos por el casco antiguo antiguo que me contáis como vais vosotros como vais vamos a ver 57 likes mi cachis la más que ha pasado pues he estado entrando saliendo entrando y saliendo seguimos pasando con Olga paseando con Olga necesitamos necesitas wifi no no yo no no necesito wifi porque tengo datos ilimitados apoyando de corazón lindo lugar ahí amigo pues ahora estamos vamos por el pal por el casco antiguo de palma que está muy bien y ya veréis mira los balcones suelen tener muchos de ellos esas cortinas por fuera para que no entre tanto calor dentro de casa y ahí arriba vive una amiga mía hola 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 ¿qué tal? por aquí grabando yo te veo ¿qué tal todo? ¿y tú? bien estoy aquí aguantando que te digo claro ¿verdad? vaya hasta luego hasta luego ay que bueno cuando a la gente buena no le ha pillado el bicho esa no era la amiga que yo decía esa era una limpiadora que teníamos antiguamente en la base donde yo he trabajado que gracioso a ver si lo podéis ver apoyando el corazón viendo un lugar ahí mi amiga ¿sí? no esto es el basurero hay que entenderlo es el casco antiguo a mí lo que me gusta del casco antiguo sabéis que es los los patios que tienen los ¿cómo se llama? los balcones y todo súper bonito vamos a venir vamos a venir por aquí ¿veis? las cortinas esas extrañas es que lleva arriba un riel y en lo que es el balcón lleva otro riel ¿sabes? una cosa extraña eres típico de aquí a ver quién está a veces cuando no te permite dar llave es porque las personas no están suscritas no pero escúchame aquí si está sucrita no ¿verdad? y y don Pascual también si no no le llegaría las notificaciones mías estamos al 100% así que tienen que revisar a ver si ya pasaron con Olga pues mira el otro día había una cosa que es interesante pero no sé cómo se hace pero para para hablar en el chat tenías que haberte suscrito con menos de un tiempo de 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 un día ¿sabes? qué guay ¿no? bueno que aquí cuando se hace de noche no hay quien vea o sea nosotros yo veo pero vosotros ¿cómo veis? porque yo no sé si hay algo para la noche aquí chat destacado chat destacado chat en directo chat en directo chat destacado ¿qué ha pasado? se me ha ido todo el chat mi cachito la mano o ha sido el último escribir youtubers love hay algunos que tienen llave y otros que no mirar esto antiguamente cuando yo era pequeña todas las iglesias estaban abiertas las 24 horas ahora yo no sé qué clase de modernidades hay que las iglesias están cerradas y no le puede echar la culpa al bicho ¿habéis visto qué cosa más bonita? pues este es el casco antiguo y vamos por ahí abajo para llegarnos a lo más antiguo todavía youtuber love eres el último en escribir ¿cómo va a ser esto? te he suscrito yo no estoy suscrito a Luisito Comunica y me vi viven llevando notificaciones de sus vídeos pues que nos diga Luisito Comunica cómo lo hace porque Cocho le dice ese hombre eso es porque igual has visto algún vídeo pero notificaciones de que pone sin haber dado la campana ni nada sin suscribirte Cocho es complicado eso reculín se vende wow mira qué chula está bonita la puerta es casco antiguo pero de verdad que lo tiene muy bien conservado o el casco antiguo mira otra los portones de los portones del casco antiguo esto es lo que hemos caminado todo eso pero la atención super estas puertas y ahora vamos hacia la plaza Santa Catalina con la iglesia de Santa Catalina evidentemente esta es muy bonita lo que pasa es que está cerrada también si no son horas de de dar misa lo llevas chumbo para encontrarla abierta pero mirad qué bonita es se parece a una mini cátedra a ver si encuentro otra perspectiva esta y ahora seguimos con el casco antiguo super market super market dios y ahora es cuando viene el copyright y dice aquí estoy te voy a fastidiar el vídeo quién será dónde será ah no no se me fastidia flor de sal es que en ese bar hay música ambiental hay cantantes bar y debe ser hotel también genial porque por esta calle no se ha traído que costena que hay aquí y se visten a veces muy jipilongui jipilongui moderno además genere est está realizando el 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 Mira qué chulo, no se aprecia, qué pena, son flores, eh. Todo alrededor vienen, tienen rosas, alrededor de ese, rosas blancas, rosa claro, y claro, las pastas, chuches, esos son de mentira, mirad esta casa, qué extraña, eh, antiguamente hacían unas casas, ya que vamos, se comían la cabeza, eh. Y ya vamos, señores y señoras, al rojo. Es rosa, blanco, verde, crema, naranja, rojo. Ay, no se ve, qué pena, corchois. Ostras, hasta el Burger King de aquí ha quebrado, la cosa está chunga. Y aquí está la Plaza Mayor de Palma. Y vamos con la Rambla. Todas las ciudades de España tienen una plaza mayor, todas. Yo no conozco ni una que no, que no las tenga. Aquí se suelen celebrar conciertos. Ponen escenario en esa parte y todo lo demás es pista. A veces hay sitios que las plazas de toros también se hacen, se celebran conciertos. Guau, se oye una gaita por ahí. ¿Lo escucháis? Yo no estoy suscrito, Luisito. Vale, eso ya lo leí. Vamos, amigos, amigas. Escriban. Ayudar. Vamos, que vamos. Por la pandemia, aquí cerraron. Guau. ¿Alguno habéis estado haciendo una directa y de repente se os ha acabado la batería? ¿Qué ha pasado con el vídeo? ¿Se ha quedado grabado? ¿O no se ha quedado grabado? Vamos a ver. Es que estoy bajando escaleras. Me parece que me... que ves el santo jo, ¿sabes lo que te digo? Que no será la primera vez que me caigo ni la segunda ni la tercera. Pues no es escaleras. Eso es muy típico. Y montaña abajo rodando también. Por eso es que prefiero mirar. Y estas son las rámulas. Que las tenemos hechas en el vídeo de Navidad. Las listas de reparación de Navidad estaban estas llenas de puestos. Que ahora no hay ninguno. Solo el de las flores. Me gusta. Turbo. Mira que coche para el juego. Aunque estoy suscrito a tu canal desde hace unos días. No me llegan las notificaciones de su contenido. Olguita. Mari Carmen. Hernández. Hola. Olguita, un saludo. Hace un ratito ando por aquí. ¿Por qué se ve ahora así? ¿Qué ha pasado? ¿Y se va a ver mal? ¡Guau! ¿Qué pasa? Qué mal se ve, ¿no? Si se ve mal, corto, eh. No, voy a tener que cortar. Porque no se os ve. A ver, voy a leer los mensajes. ¿No te da miedo andar por ahí? No. No hay peligro aquí en España. Es linda hacer... Es linda la cerradura. Que sí. Ya me duelen los pies, Olga. ¿De qué? Hola, Mari Carmen. Saludos. Olga, ¿no dudas? No, ninguno. No dudo porque no hay peligro ninguno. Es que... Vosotros estáis acostumbrados allí a las delincuencias de Estados Unidos y todo eso y de otros países, pero es que aquí no la hay. Yo puedo andar como si ando a las cinco de la mañana, a las cuatro de la mañana, tranquilamente. ¿Sabéis? Eso es lo bueno que tiene España. Que tú puedes caminar a cualquier hora. Que hice un en vivo de Zumba, Corcho, y me lo perdí. Pero todas las canciones tenían copyright, joder. Pero escúchame, yo lo que hago cuando tiene copyright la canción, lo dejo 48 horas. Y a las 48 horas me voy y lo cambio en YouTube Studio. ¿Sabes? Le das donde... Le das donde... Donde pone copyright. O sea... Donde pone la reclamación. Y ahí... Abajo de todo, la esquina derecha, te pondrá... Si tú quieres coger y silenciar esa parte del vídeo, si tú quieres coger y sustituir la canción, o si tú quieres coger y eliminar la parte del vídeo. Yo siempre suelo coger... Yo siempre suelo coger esta parte de sustituirla. Y lo siento mucho, pero los que vean el vídeo, las 48 horas primeras son las que ven el original. Es que son la canción original. El resto, lo que Dios haga, yo qué sé. Porque es que las 48 horas son primordiales. Es donde todo el mundo casi te ve en los vídeos. El resto, después, si te ve alguno... Ya tengo un canto en los dientes. YouTube Vlog, gracias. ¿Qué se dice? ¿Sudas? ¿Sudor? No. No, de momento no. Ahora no. Pero... Estamos ahora en mayo. Julio y agosto, no es que sudes. Esto es un cochinero. O sea, tú te metes en la ducha, sales de la ducha, te bañas, sales, te secas y a los 5 minutos estás chorreando. Y la única manera de que no estés así es estar estando al lado de la playa. Porque lo que es la ciudad, eso es un horno. Un horno. Y además que no se puede decir, no, voy por la sombra, que hará más fresco. No, no. Por la sombra hace el mismo calor. Incluso la brisa que hay es una brisa de aire caliente. ¿Entiendes? Es una faena. En verano estamos... Es mejor irse. Irse porque no, no, no se puede. No hay quien pueda el calor de aquí, de esta isla. Y mira que llevo años aquí, eh. Pero no, no. Como no estés donde te toca... Olvídate. Mira que chulo. Imaginaos hacerte una directa con los patines. No veis nada. A ver, llegamos. Hola, Orly. Oye, Orly. ¿Dónde te fuiste ayer? Porque dijiste, voy a cerrar la directa y entro ahora. Y yo buscando y digo, no, no entra, no entra. No volviste a entrar. O por lo menos yo no te he visto. No volviste ayer. No volviste ayer. eso es esta es la clínica a ver si me deja es un hospital y es bueno es muy bueno la verdad que aquí la medicina no se puede uno quejar es el sitio donde mejor esté solo por eso y por la playita y la montaña porque esto tiene montaña también lo único que no tiene palma es río le falta para mi gusto un río y sería la isla perfecta porque tiene montaña en invierno tiene nieve las lluvias son torrenciales los vientos son acarados el agua del mar es calentita no es de esta que está fría como un caramaro no, esta es caliente no te suele cubrir mucho al principio pero llega un momento que das un paso y te hundes pero el agua del Mediterráneo es caliente comparado con la de la del mar Cantábrico que es fría la del Atlántico ya eso es un congelador son cubitos de hielo así que esta, esta, si no hay muchas olas desgraciadamente para un surfista aquí no tienen nada que hacer porque lo que hay aquí no se le considera no lo puedes considerar ni olas pero bueno son olillas chiquitillas hay muchos deportes acuáticos que se pueden hacer sin ser el sur el sur si lo hacen en el norte de España ahí sí porque las olas del Cantábrico son fuertes y en y en las del Atlántico lo mismo el océano Atlántico también son buenas para hacer surf bueno, bueno, bueno vamos a meter la escuela aquí abajo y os voy leyendo mientras con tantos autos que yo tengo y hacemos este paseo a pies tan largo ay, turbo mis directas son siempre así siempre son así cariño porque yo creo que es como mejor vais a ver cómo cómo es la la isla ovne el cantor de Dios hola muchas bendiciones para todos hola orri turbo hola mi amor a ver disney reyes saludos orguita al fin en tu vivo tuyo ah, sí que tal esta mi niña vamos para allá jaja qué cómico el turbo él tiene unos coches y siempre compite con él siempre gana por lo menos las que pone en su canal siempre gana ahora que le he retado a que conduzca de una manera y la verdad que lo está consiguiendo por lo menos se nota que lo está intentando ¿cómo estás amiga? pues bien 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 de momento estoy bien me queda como una hora de camino para casa y llevo ya una hora y 57 minutos y 30 segundos de camino iba a compartir este directo pero pensé que estabas ocupada tranquila aunque mis directos son de dos horas por lo menos si no son más 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 Ornel el cantor de Dios gracias para usted también de Mari Carmen Hernández el turbo hola disney disney el turbo saludos y bendiciones el turbo tenías que decirme como quiere como quiera amore amore hola hola mi amor y ya que aquí claro aquí voy a avisar como quiera disney me encanta tu banner que tiene el banner de disney hay like 60 gracias mi niña a ver si matimos recursos hoy compartí tu vídeo muchas gracias gracias que belleza del lugar por dios yo leyendo los chiles y no me decís que estoy viendo el suelo por dios yo quiero ir 20 wow que belleza wow saludos a todos los presentes corazones para todos de parte de achille el cielo parece un techo que bello lugar espectacular el lugar si que si 24 horas supermercado fotocopia vamos a seguir mirando uno suscriptor solo se ha visido todos de repente se escucha si se escucha yo creo que el día que vaya me quedo ya por aquí seguimos Olga me encanta la iluminación del lugar a mi no me ha pasado si se graba pero es mejor lo cierres así mismo que cantidad de luz parece de día pues es la normal ya te digo yo es la normalita nunca hago directos que pena no me voy nunca voy a verte estuvo nos tenemos que conformar con la foto que tienes ahí jajaja hola ah mira el de reformas quiere salir él a ver ven ven no voy a hacer que me cojan el teléfono que no hablas agárrate bien Olga no queremos verte caer en vivo en vivo tú te imaginas ese lo tengo debe ser de internet vamos que vamos una pregunta después que uno hace el vídeo en vivo tan largos como el mío de dos horas y aún lo están viendo qué tiempo lo estarán viendo para que cuente la visita tienes que ponerlo público tienes que ir a la lista de vídeos y ponerlo público si no queda ahí todavía te puedes echar una eternidad y no se pone recuerden seguir dejando sus likes en la entrada no usan aire acondicionado sí pero el aire acondicionado es malísimo para la garganta ahora sí que os voy a tener que dejar porque el móvil se le está acabando la batería oh qué puta dama grande estoy preocupado a ver estoy preparando algo de comer que aproveche qué lindas las flores qué tipo de flores son rosas hola holgita buenos buenas tardes buenas tardes Lupita aquí saludando y dejando mi super like muchas gracias el tubo hola saluditos cuando ven que casi no escribo es porque estoy en la cocina ya nos haznos escúchame haznos un short con lo que has cocinado vení mira que sabe cocinar el tubo si no que pasa que vemos programa de equipo de investigación pues ahí se ven las cuatro cosas quizás no sea palma así hola todos hola lupita pase a ver hola estoy saludando hay unos a otros muy bien el tubo gracias mi gracias mi gracias yo te devuelvo dice lupita no pasa no hay prisa no dice como están las cosas comprobar bien las devoluciones nos han dado un bello paseo si pero ya os tengo que cerrar porque el móvil se está acabando la batería toma o así ahora ahora mismo así que chicos que paséis un feliz viernes lo que queda de él porque ya veis que aquí ya se culin se culor esto ya se acaba y nos vemos en la siguiente directa que no sé cuándo sea cuando me crucen los cables por ejemplo ahora iré a ver más directas por ahí bueno ahora no porque ahora tengo que hablar con gente por teléfono que tengo abandonado tengo que hacer unas llamadas porque no se puede dejar de lado a tu gente hola compra una batería portátil yo tengo que mirar donde un poco más turbo que pasó el viso hola el viso como estás cariño un saludo y gracias por todo bueno chicos aquí es lo que os voy a dejar antes de que se me estéis cinco muchas gracias por esos 63 likes que habéis dado la directa por haberme acompañado si dejáis un un mensajito en el vídeo porque no soy capaz de encontrar los chats de todos vosotros de todas las directas no sé por qué dónde se van los chats pero no encuentro los chats de ninguna de ninguna de las directas más o menos el que habéis estado youtube ha estado ha estado ha estado don pascal el turbo lupita quien más ha estado se han estado unos cuantos hasta mi jefe que me ha sorprendido el colibrio azul el incógnito si hay muchos joselito bueno os voy a ir dejando ya aquí porque eso sí así en esta vista os dejo porque lamentablemente se me va ya la batería de verdad y deben de quedarle dos o tres en fin chicos que me lo he dicho pasar un feliz viernes y nos vemos por los chats cuidaros mucho que se os quiere y no queremos que nada más nos pase besitos adiós Gracias.